Tirando Paredes TV es una presentación de Adeleste Amoblamientos en Ciudades de la Costa. 2682-2376. Adeleste Amoblamientos. Es familia. La última elección, lista 20, con Turcati. Yo creo que ustedes en la elección hicieron una muy buena elección en cuanto a la cantidad de votos. Por esta particularidad que tiene Nacional Quien Gana se lleva 6 cargos de los 11. Si no, seguramente la forma de distribución hubiera sido distinta. Me parece igual una forma bastante correcta y bastante democrática la que tiene Nacional, no como otras instituciones. ¿Qué te lleva a presentarte con Turcati y por qué en aquel momento entendías que no había que estar cerca de Primero Nacional, políticamente hablando, y no había que estar cerca del oficialismo que en ese momento conducía el economista Gordo H. A ver, arranco un pasito para atrás. Yo voy a estar siempre, y yo por eso hablo de las lealtades, siempre voy a estar eternamente agradecido a José Fuentes, que es quien me hace ser directivo de Nacional y ahí generó mi pasión. En la elección anterior voy un pasito atrás, si me permitís piso, donde la fórmula era Fuentes Bruno. Sí, señor. José Fuentes. 2012. José Fuentes me pide, que es mi amigo, que él me llevó como abogado al banco comercial y trabajamos mucho juntos, que tenemos un palco juntos, o sea, tenemos que conozco a su familia, tenemos una amistad de la vida. Antes de mi vinculación al fútbol, cuando él se presenta me pide que lo acompañe. Obviamente, pensando que si él ganaba, como me conocía, me iba a tener como uno de sus asesores. Nunca le pedí ningún lugar, nunca le pedí ningún cargo. Cuando tuvo que hacer la lista, que todos sabemos que es el momento más ingrato de los directivos, me pone en el lugar cuarto, que yo nunca lo imaginé. Ahí me planteó que si él ganaba, él quería que yo fuera el secretario del club para manejarlo en toda la parte administrativa. Y él me hizo directivo, fui el último directivo que entró de Nacional, por restos, por ocho votos. O sea, que ese momento nunca me voy a olvidar. Y tuve tres años maravillosos, donde era una esponja, aprendiendo. Obviamente que ese Pablo Durán de ese momento, no es el de este momento, el de esta directiva, porque además había un referente que era José Fuentes. Cuando José Fuentes decide bajarse, todos sabemos el episodio que tuvo con el Chino Recova, él quería ir en la fórmula con Recova, por supuesto nosotros íbamos a estar en esa línea. Cuando él, por una decisión personal, punto, decidió bajarse, bueno, ahí quedaba el grupo y quedaba la disyuntiva de qué hacíamos. Si nos aglutinábamos a otro grupo o seguíamos manteniendo nuestra identidad. Tuvimos algunos contactos preliminares para la Micronombre de San Pino Nacional, pero entendíamos que venía como una brisa nueva de gente joven, que querían prácticamente cambiar el rumbo que tenía el club, y nosotros estábamos en una posición mucho más moderada. Y bueno, como todas las cosas de mi vida, decidimos dar lucha. Cuando arrancamos con Daniel Turcati, un señor, un caballero, yo planteé claramente que yo, por mi profesión, por mis actividades, no me sentía ni capacitado para ser el líder de esta agrupación, o el candidato uno. Y ahí surgió el nombre de Daniel Turcati, que agarró este hierro caliente. Porque la fórmula Turcati-Durán, cuando apareció, era brava de venderla, ¿no? Vamos a ser claros. Cuando íbamos a las primeras reuniones, eran ocho o nueve personas y decíamos muchas veces, esto va a ser un golpazo. Y con convicción, ahí me reencontré con un tipo que quiero pedirle, un tipo que 20 años atrás me contrató como abogado en el Ministerio de Trabajo, miró la vuelta de la vida. Y dimos una gran lucha e hicimos una votación espectacular, porque dimos un mensaje claro. Y creo realmente que, obviamente, nosotros le quitamos electorado al sector DH. No quitamos votos al sector. Y creo que ahí está la gran explicación, en gran parte, de dos mil y pico de votos, que se los sacamos a un área del voto del socio nacional mayor, más conservador, que viene con cierta cultura. Y hicimos una votación espectacular, la verdad que fue muy buena. Es más, en un momento, el día de la elección, esas bocas de urna, nos daban o nos decían que íbamos primero, lo cual con Daniel nos miramos y decía, ¡guau! Claro. ¿No? Porque en una elección, con este coeficiente electoral especial, como tú decís, tener diferencia de 300, 400 votos entre una línea y otra, es una muy buena votación. A ver, yo haciendo un análisis de lo que fue aquella votación, yo digo, esto que vos decís, yo lo comparto plenamente, fue muy buena la votación. Ustedes le sacaron el electorado, en ese momento, el oficialismo del economista H. Creo también que H, para mí un error político, entra muy tarde en la campaña. Primero Nacional, además, con un trabajo, yo diría, muy prácticamente callado, pero muy profundo a nivel de redes sociales. No solamente eso, pero creo que también generó sus cosas positivas. Yendo también a muchos lugares y con mucha gente joven trabajando mucho peón, tuvo primero Nacional, cosa que para mí le faltó al oficialismo. Tener peones a la hora de determinados aspectos y situaciones. Y de alguna forma, o alguna manera, la sensación que me queda es que ustedes terminaron teniendo una extraordinaria votación. que el oficialismo pecó de que en algún momento pensaron que la iban a ganar igual. Esto lo he hablado con varios de ellos. Creo que hubo un error político también en un momento cuando hay que repartir cargos y Claudio Puch queda fuera de lo que era el secretario nacional. Podría llevar más cantidad o menos cantidad de votos Puch, pero un hombre que laburaba muy bien, sobre todo en temas preelectorales, y lo dejan afuera, creo que fue otro error político. Y me parece que se terminó generando un momento bisagra en la historia nacional política. Porque un outsider del fútbol, como era el actual presidente José Luis Rodríguez, el socio entendió que tenía que ser presidente. Y una lista que por ahí de repente a priori uno podía pensar, bueno, ¿cómo les puede ir Turcati, Durán? ¿Por qué? Porque era un golpe duro que Fuentes no estuviera. En todo el medio de lo que era el desarrollo político preelectoral, sin embargo, terminan teniendo una muy buena votación. Entonces, me parece que hay un cambio en la historia y en la política nacional con esto que estamos charlando y estos puntos de vista de por qué termina primero nacional ganando las elecciones y por qué terminan ustedes teniendo una muy buena votación y por qué todo lo que pensábamos previamente, que el oficialismo prácticamente iba ganando, termina ganando. Sí, creo que todos, y más los que estamos de esto, hacemos nuestra valoración de lo que fue el acto. No voy a hablar, obviamente, más de mi cuota parte. Sí, sí, claro. Me parece que sería un atrevido. Pero creo, indudablemente, que hubo una clara... Hubo, primero, un voto muy marcado de esos jóvenes que recién tuvieron la antigüedad para votar, que masivamente fueron a la sur. Si tú ves, nacional tradicionalmente tenía un nivel etario muy elevado de los que votaban y muy bajo de juventud. Creo que eso se ha revertido. Y hay hoy una militancia muy grande nacional, que bienvenido sea. Y eso es una de las multicausas, porque acá hay multicausas. Trabajaron muy bien, arrancaron con mucho tiempo, hicieron miles de recorridas de visitas cuando estábamos durmiendo en toda la ciudad. Muy meritorio. Pero hubieron multicausas. Creo que también nacionales, como el mundo. Creo que el mundo está cambiando hacia un esquema distinto. Vos decías, bueno, Fuentes tomó una decisión y punto. Y no quisiste entrar en el tema. Yo no pretendo profundizar en el tema. Pero, ¿qué pasó que Fuentes salió definitivamente de lo que era la dirigencia nacional? Bueno, obviamente te imaginarás que es un tema que me toca mucho, porque como amigo de José, uno puede hablar con los amigos... Para mí José es un señor dirigente. En esta directiva hubiera sido importantísimo. Y yo le decía que él podía perfectamente... Tenía que seguir dando pelea. Era una opinión personal, ¿no? Él quiso ser leal a su compañero de fórmula. Y entendió que era o con él o con el chino, o se bajaba. Y siempre lo dijo. Yo creo que fue una decisión que miró una parte de todo un fenómeno político. Me parece que había otras que había que ponderar. Yo lo dije realmente. El día que entré a Nacional y él me dio la oportunidad de ser directivo, yo no me quiero más. Eso es personal de cada uno, ¿verdad? Y si eres el portero, el peón, estaré de guardia de seguridad, capaz con un chéreco rojo, pero voy a estar vinculado a Nacional mientras Nacional me lo permita, porque es un sentimiento. Él optó por un camino que lo respeto, pero obviamente yo hice algo contrario. No estuve de acuerdo con esa decisión. ¿Pensás que va a volver en determinado momento, José? Creo que esa es una decisión que la va a tomar él. Yo hablo mucho con él, pero no sería amigo si lo que hablo con él lo comentara yo. Pero lo que él tenga que decir en su momento lo va a decir él, no lo voy a decir yo. Soy muy respetuoso de lo que digo, soy muy leal, muy frontal, a veces demasiado, pero yo digo cuando hay que decir las cosas después, las decisiones se las toma cada uno. A ver, cambiemos un poco. Miembro, esto te habla un poco de la historia, le cuento a la gente de Durán, como profesional. Miembro titular del Consejo Superior Tripartito, designado por las Cámaras Empresariales del Uruguay. En la Administración Pública, subdirector administrativo de ACE. En el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, abogado de la INATRA. Subinspector general de trabajo. En el BPS, director suplente representante del sector empresarial. Asesor jurídico de instituciones bancarias. Abogado externo contratado en el Banco Central. Docente, como hablábamos hace un ratito, de la Cátedra de Derecho Civil en la Facultad. Especialista en Derecho Laboral. Ha realizado un montón de publicaciones sobre Derecho Laboral. Expositor en seminarios nacionales y también internacionales. ¿Qué otra cosa le falta a Pablo Durán? Porque acá hablamos de muchas cosas profesionales. ¿Qué te queda por hacer, Pablo, en tu vida? Más allá del tema profesional, que quizás sí te quede por hacer. Yo he sido un privilegiado de la vida que profesionalmente hago lo que me gusta y me ha ido muy bien. Tengo una familia espectacular, 30 años con la bruja, que imagínate, hay que estar 30 años. Para 30 años, con tu señora, con tu familia, en tu casa y hace muchos años ya, también en el estudio, como decíamos al comienzo. Tuve en el 2010 un tema de salud que me marcó también mucho, que eso hace que viva la vida intensamente. ¿Qué te pasó? Tuve cáncer. Mirá. El 2010 fue un año bisagra también en mi vida. ¿Qué hace ver la vida de otra manera? A ver, uno no cambia esencialmente lo que es, porque uno dice voy a cambiar, voy a cambiar, y va a cambiar tanto que termina siendo otro y no pasa, por lo menos en mi experiencia no pasó. Pero sí veo la vida de otro que está ahí. Porque viste que cuando hay momentos bisagras a nivel personal, que uno dice, la puta, la verdad, todos estos temas los tengo que ver de otra manera, tomarlos de otra forma. Sin embargo, después, uno mejora, como es tu caso, por suerte, y el decorrer de los hechos momentáneos, continuos, diarios, hace como que uno empiece de vuelta a perder la perspectiva esa que en un momento se marcó por un hecho importante. Yo lo que he cambiado fundamentalmente, que me doy cuenta, y que tal vez ahora, a veces hasta soy una bestia, que ahora vivo con tanta frontalidad lo que pienso, que a veces digo sin mirar cómo lo digo lo que pienso, y no me importa, porque ahora soy lo más auténtico. Antes creo que era más moderado. Hoy soy una daga, digo lo que pienso, pongo mi energía en lo que me importa y lo otro no lo veo, y he aprendido, sí, a distinguir lo sustancial de lo accesorio. Antes lo accesorio o lo periférico me afectaba mucho más. Hoy no. Pero como gran desafío, bueno, seguir mejorando en el tenis. Y ya tengo 54 años, y no tengo grandes aspiraciones de lograr cosas rimbombantes. Antes de que me pregunte si algún día me encantaría ser presidente nacional. Era la siguiente pregunta. Exactamente. Una vez que entré, como te dije, me enloquece lo que hago, me fascina. Creo que me he involucrado cada vez más. Creo que conozco el club. Creo que le puedo dar una impronta. ¿Esto sería en las próximas elecciones? No, no sé, porque se tendría que dar con muchas circunstancias. Primero, nunca me tiraría contra José Fuentes si se tiraría, por ejemplo. Tendría que ser, obviamente, en el marco de un consenso de agrupaciones, y me tiraría solamente si tengo grandes probabilidades de desearlo. Si no, acompañaré si alguien quiere una lista, o marcaré mi grupo. Son el año que viene, ¿no? Diciembre del 18. O marcaré mi grupo, voy a seguir estando. A ver, yo hoy marqué votos y voy a seguir marcándolos. Van a ser los socios los que van a decir si estaré o no. Pero voy a estar en la elección. No tengan duda, porque voy a marcar mi impronta. No sé si como uno, como dos, como ocho, como diez. Pero tengo claro que yo sigo en este camino. En ese momento del 2010 que vos lo marcás, por lo que decías, como un daño bisagra fundamental, ¿fue fundamental la familia? Mirá, yo te voy a decir... O de repente algún amigo. Sí, 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 mirá, yo te voy a decir... Digo, porque uno, obviamente, es como todo. Después, ¿qué pasa? Lo habla en esa época, ¿no? Yo creo que cuando uno pasa una enfermedad tan cruenta como esa, si no tenés estabilidad emocional, yo digo, si te agarran un proceso de separación con tu mujer, con problemas, te fuiste con tu secretaria, un problema de eso. O te agarra con problemas personales y hasta económicos, es muy difícil de llevar adelante. Porque vos tenés que focalizarse todo tu pensamiento en tu enfermedad y en superarlo. Si tenés que preocuparte de cómo pago la luz, dónde vivo, estoy en mi casa, creo que todo eso coadyuva a un cuadro peor. Yo tenía todo muy estable, una familia muy estable, amigos que me apoyaron incondicionalmente y estuvieron al lado mío, porque uno se pone muy mimoso en esa época y quiere que el mundo se detenga alrededor de uno. Tuve mucha contención de mis amigos y tuve una convicción personal total de que iba a salir, que eso también es fundamental. Es fundamental. Y la cabeza en este tipo de cosas también es fundamental.